El turismo demanda más apoyo público para su recuperación. En el foro Otusa Explora, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha detallado los 11.000 millones de euros en ayudas que ha recibido el sector y a nivel internacional ha instado a poner en marcha cuanto antes el certificado verde digital que espera que esté operativo para junio. Es urgente la puesta en marcha del certificado verde digital que va a permitir reactivar los viajes con nuestros principales mercados emisores europeos. Como decía, para España es una prioridad la implementación de este certificado para restaurar, lo primero, la confianza en los viajes internacionales porque ello va a permitir la reactivación de nuestro sector turístico. Junto a los ERTE, las prestaciones de autónomos y los créditos ICO, que han beneficiado a 128.000 empresas, representantes del sector han pedido más ayudas para reactivar sus negocios en los que la digitalización y la sostenibilidad marcarán el futuro. Así lo manifiestan el presidente del grupo Otusa, Mancio López, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Esos destinos maduros que creo que a través de los conceptos de digitalización y también de sostenibilidad tienen enormes oportunidades para poder transformarse y para poder tener un turismo de calidad en el futuro. Porque España es un país de pymes y por tanto ahí hay que echar al resto. De la mano del gobierno y de los gobiernos autónomos y locales a favor de las empresas que tienen menos capacidad de defenderse. El evento también ha contado con la participación del presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, quien ha pedido al gobierno prioridad para el turismo antes que para la revolución del coche eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!